La Jefatura de la Policía Nacional a través de su vocero, el Coronel Máximo Báez Aibar, ofrece informaciones en torno a las acciones policiales que se llevan a cabo. El Comisionado para establecer las reales circunstancias y todo lo relativo al hecho es el General de Brigada Piloto Valentín Rosado Vicioso, Inspector General de la Policía Nacional. En el memorándum número 01-215 de fecha 16 de enero del 2011, el Jefe de la Policía le instruye realizar una minuciosa y exhaustiva investigación mediante la cual se determine la veracidad de las informaciones denunciadas en medios de comunicación nacional de nuestro país en torno a los familiares de Juan Alejandro González Crisóstomo, alias El Vikingo, de que su pariente recibió un disparo en la espalda en un incidente que fue calificado como un intercambio de disparos, lo cual es negado por sus familiares. En el menor tiempo posible, el Inspector General deberá de establecer todo lo relativo, establecer responsabilidades y emitir opinión y recomendación a la Jefatura de la Policía Nacional. En otros hechos, debemos de informar que más de 7.000 agentes han sido capacitados durante la actual gestión del Mayor General Lic. José Armando Polanco Gómez en los cursos de nivelación e intervención policial con el objetivo de aumentar la capacidad operativa de cada miembro de la institución. Los cursos serán impartidos por un selecto grupo de facilitadores del Instituto Policial de Estudios Superiores y SPON en las regiones Norte, Este y Sur. Igualmente informamos que tras una ardua labor de investigación, agentes del Departamento de Investigaciones de Vehículos Robados ocuparon 40 motocicletas, 20 vehículos, 2.000 tapabocinas y centros de aros y ocuparon armas de fuego a una peligrosa banda compuesta por Wellington Linares Amador, Rafael Soto Díaz, alias Kiki, Carlito Zavala Morel, Mario Mateo Castillo, Darwin Montero Ramírez, alias Wally, Miguel Ángel Sánchez Mateo, Ángel José Mercedes Ferreira, alias Chompitas y Julio César de la Cruz. Entre los vehículos hay algunos que tienen cercana la decena de haber sido sustraídos, lo que da una idea del proceso de continuidad de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional. Igualmente en esta semana el señor Jefe de la Policía estuvo recibiendo en su despacho a miembros de la 24 promoción Benito Monción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en ocasión de celebrar su 30 aniversario de servicio. En su 30 aniversario los oficiales fueron recibidos por el Jefe, quien los invitó a continuar dando lo mejor de cada uno en servicio a los intereses patrios, a trabajar con lealtad y amor a la sociedad a que nos debemos. Aprovechó la oportunidad para resaltar la hermandad existente entre nuestras hermanas, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cuanto al combate a la criminalidad en todas sus manifestaciones y en términos de relaciones interpersonales. Igualmente debemos de informar que durante las últimas 48 horas, a través de operativos e intervenciones realizadas en Baní en contra de la delincuencia en los sectores Santa Rosa, El Maní, Pueblo Nuevo, Villa Majega, Las Colinas, El Fundo, Las 20 Casitas, entre otros, se visitaron colmadones en busca de menores y cualquier otro ilícito o infracción de las leyes que pudiera ser detectado. Como resultado, fueron recuperados dos vehículos, nueve motocicletas, desmantelando tres puntos de expendio de drogas narcóticas y once personas fueron apresadas. Entre los detenidos están Jonathan Félix Franco, alias Crique, Stalin Nolasco Tejeda Polanco, Rafael Antonio Cuello Matos, alias Felín, y Giancarlo Soto, alias Barahona, residentes, todos en el sector Santa Rosa. Igualmente fueron detenidos con estupefacientes Edwin de la Rosa, a quien se le ocupó una porción grande de marihuana en Los Cajuelitos, Stalin Tejeda Polanco, dos porciones grandes de cocaína y una de marihuana en Pueblo Nuevo, Smartling Castillo, una porción grande de marihuana en El Fundo, asimismo, Raudi Radamés Aibar, una porción grande de marihuana en Los Barracones, y Darín Marte Martínez, una porción de marihuana. Estas intervenciones forman parte de lo que es el diseño de una estrategia para limitar el radio de acción de la delincuencia común y del crimen organizado que desde hace alrededor de tres meses se viene desarrollando en toda la geografía nacional por instrucciones de nuestro jefe, el mayor general licenciado José Armando Polanco Gómez. ¿Ronel, hay queja de que esta es una práctica constitucionalia en este destacamento de Cristo Rey, de acusar de civiles luego de detenerlo bajo, detenerlo preso? ¿Mire cómo sucedió este caso? Lo primero es que no fue en un cuartel, lo primero es que no fue en el cuartel. Y tenga usted la seguridad de que todas y cada una de las denuncias que se han formulado en torno a ese cuartel o en torno a cualquier dotación policial a nivel nacional es debidamente atendida y nosotros le damos prioridad a todas y cada una de las denuncias hasta tanto se establece todo lo relativo al tema denunciado. Entonces, lo importante es que hay una junta que va a investigar actualmente ese hecho, deberá establecer las responsabilidades y nosotros la informaremos. Pero tenga usted la plena seguridad de que nosotros, en la gestión del mayor general licenciado José Armando Polanco Gómez, no permitiremos excesos. Y todos y cada uno de esos asomos de autoritarismo, de abusos, serán debidamente castigados y sus autores debidamente sancionados y pudiera llegar incluso en los casos que hacían meritares a la expulsión de la institución. La palabra, dicen los residentes de esa zona y los familiares que con esta van tres muertes que ese teniente Batista y otro agente que la acompañaba, Arias, el chino, que han ocasionado a los residentes en ese entorno, aparte de este joven que dos personas más lo mataron de la misma forma, que estaban jugando así, entonces la policía llegaba y sin medial palabra le entraba al tiro a los que le encontraba ahí a plena luz del día, sí, sí, incluso niños en el medio y todo eso. Son detalles de los eventos que están siendo denunciados y que la Junta, que encabeza el general de brigada piloto Valentín Rosado Vicioso, inspector general de la policía, maneja y dispone de todo lo relativo a lo denunciado en esas intervenciones. Lo importante es que ellos tienen ya el empoderamiento de esas denuncias y están trabajando. Se va a determinar no solamente con lo relativo a este hecho, sino como usted dice, si pudiera venir arrastrándose todo una zona de hechos de este tipo, entonces establecer, como le digo, responsabilidades y establecer repeticiones en conductas que no son las más adecuadas y proceder en consecuencia. ¿Actualmente cuál es la situación de la patrulla? Bajo arresto a disposición de la investigación. Como medida cautelar se ha dispuesto el arresto, se está apartado de lo que es el servicio activo, están a disposición de la investigación y vamos a esperar los resultados. ¿Quién integrama la patrulla? Miembros policiales, ahora mismo no disponemos de su nombre. ¿Pero qué? ¿Cuántos eran? Varios miembros, tres miembros hasta el momento, y todos están bajo arresto y a disposición de la comisión investigadora. Las declaraciones ofrecidas por el vocero de la Policía Nacional, Coronel Máximo Weiss Aibar, para el siglo XXI, Jesús Camilo.